Sí, la verdad que estamos muy felices. Era el primer torneo que jugaba y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar contundentemente. ¿Te gustó la participación de tu equipo en este torneo bonaerense? Sí, muy satisfactoria. Aparte ganaron muchos y bien, ganaron buenos partidos, con muchos goles. Claro. ¿Vos de qué jugás? Contanos, describite un poquito en qué parte del campo jugás. Juego de... cuando en cancha once juego de win derecho siempre. Bueno, y acá también, más tirado para el centro. ¿Cómo es tu nombre completo y tu edad para que la gente te conozca? Santiago Agustín Casani y tengo 14 años. Bueno, y la parte de hacer amigos de otros deportes, ¿eso fue lo mejor de todo, por ejemplo? Y sí, fue una de las mejores. Una de las mejores cosas. En cancha de once juego de defensor central y en este tipo de torneo de tres, cuatro veces. ¿Qué es para vos? ¿Qué representa ganar la medalla de oro? ¿Estás contento? Muy lindo. Es mi primer torneo y salimos de adelante. ¿Es un orgullo ser campeón bonaerense? Bueno, muy orgulloso. Estoy de mi equipo y de todos. Y también el hecho de que otros chicos de otros deportes vengan a saludarlos, alentarlos, eso está bueno, ¿no? Es muy lindo. Es muy lindo eso. Sí, tal cual. Es compartir el viaje, el hotel, la playa, los partidos, la camaradería que se hace entre los chicos. La verdad que es una parte más linda, digamos. Y el estrictamente deportivo, conforme con el rendimiento del equipo, ganaron contundentemente los últimos partidos. Sí, sí. La verdad que había mucha diferencia. La verdad es, chicos, tenemos por suerte un equipo muy completo. La verdad que en el torneo metropolitano también tuvimos la suerte de salir campeones este año. Y bueno, en este tipo de torneo competimos entre otros equipos que no competimos durante el año y también nos fue muy bien.